El centro poblado de San Joaquín de Omaguas está a una hora de camino desde la ciudad de Iquitos. Este pueblo histórico con 2.005 habitantes recibió al presidente del Poder Judicial con alegría, reflejado en las pancartas que habían preparado para su llegada. San Joaquín de Omaguas es el centro poblado más antiguo de la provincia de Mainas, con más de 100 años de fundación. Este martes por fin sintió que sus reclamos fueron escuchados. Yo le pido encarecidamente, señor presidente Javier Arevalo Vela, que nos apoyes, llevas el mensaje de nuestro pueblo, el mensaje que sufrimos la posta media de Mainas, con respecto a salud, nos paren postergando la construcción de nuestra posta media de Mainas, la construcción de nuestro centro educativo que alberga a más de 300 alumnos de diferentes comunidades. Junto al alcalde y al juez de paz, la máxima autoridad del Poder Judicial exigió al Estado invertir en salud, educación, seguridad y justicia. Vean la realidad. Funcionamos en un local muy humilde y queremos hacer llegar la justicia. Así como hemos tomado de ejemplo San Joaquín de Omaguas, hay muchos juzgados de paz en total abandono. El alcalde me ha permitido que sea su vocero. Señores del Perú, peruanos, sepan que existe el centro poblado de San Joaquín de Omaguas que sufre muchas necesidades. Ayúdenlo en todo, en salud, en educación, en justicia, en sanidad. Necesitamos que este centro poblado de San Joaquín de Omaguas mejore. Es la primera vez que un presidente de este Poder del Estado visita San Joaquín de Omaguas y eso lo confirmamos con los pobladores. Bien, porque el pueblo necesita que no se escuchen y esto porque estamos realmente olvidados. Y una pena que este aniversario estamos pasando realmente un poco dolido porque las autoridades competentes no nos apoyan. Y que vengan. Que estén escuchados entonces. Sí, ahora sí. Ustedes que han venido, ahora sí. Sí, agradecerlos mucho por sus visitas acá en el pueblo de San Joaquín de Omaguas para que haga a los caceríos también escuchar. Sí, porque necesitamos que nos apoyen, que nos orien. Aquí los pobladores no tienen los servicios básicos, no tienen internet, pero dentro de sus carencias tienen la presencia del Poder Judicial con un juzgado de paz a cargo del señor Roosevelt Robalino Hidalgo quien comparte su labor como padre de familia, pescador y agricultor con el de juez de paz. Es la primera vez que viene, por primera vez al cumplir los 338 aniversarios de nuestra histórica aniversario y para mí me llena de emoción y de orgullo tener una autoridad como el presidente del poder del Perú y que conoce la realidad y la problemática que está llevando a nivel de la nación. El Poder Judicial se hace presente llevando un mensaje de justicia accesible, justicia oportuna, una justicia con rostro humano.